¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Divine Realm. Ahí vemos el titulito. Vamos a empezar aquí, marcando para comenzar, a ver qué personajillos nos dan. Vemos ahí una arquera, un guerrero, una maga y este de momento parece que no está disponible. Nueva clase más adelante. Vale, pues iba a coger aquí la arquerita, introducimos por aquí nuestro nombre de personaje. Y ahí estamos entrando. A ver qué tenemos por aquí. Comenzar a luchar. Vemos que es un MRPG. De gráficos está bastante bien. La verdad pensaba que iba a estar bastante peor. Están más currados de lo que me esperaba. Eso sí, así de simple vista se ve un MRPG normal y corriente con los gráficos un poquillo mejores de lo habitual. A ver qué tenemos por aquí. Tienda, el pin también elevado. Secret Shop. Vemos ahí, mil monedillas que nos dan para comenzar. Un poquito elevado, demasiado, 630 de milisegundos. Es una burrada. De momento, como no hay gente, pues no tenemos problema. Cuando tengamos que meternos a pre-WP y demás, la cosa ya se cambiará, ya se complicará. Y aquí, mira, para reclamar monedas, reclámame, de ranking, check-in semanal, siendo VIP1, no somos VIP1, así que nada, más. Promociones durante tiempo... ¡Eh! Estaba llevando aquí esto. Promociones durante tiempo limitado. Dar, de momento, no nos dan nada. Ahí va la amiguita a abrir el cofre. Tenemos ahí correos pendientes, a ver si me deja verlos. ¡Ey! Nada, que no se para quieta. Reclamamos aquí todo. Cofrecillo de que se abre a nivel 50. ¿A qué nivel vamos? Vemos ahí nivel 9, nivel 10, se sube rápido de nivel. Por aquí, mejoras. Se dice que podemos mejorar habilidades. Pues nada, mejoramos, mejoramos. Y para atrás. Veis ahí que tenemos algo más por aquí en tiempo limitado. Prueba tu suerte. Luego, ¿qué más me das aquí ahora? La mascota y ya activamos mascota. Vemos ahí las 10 piezas que nos dan. Podemos también alimentarlo un poquito automático cuando está disponible. Pues nada, manualmente. Hasta ahí llegó. Y para atrás. Más. Mailbox. Reclamamos. Para atrás. Me dice que los objetos que nos han dado han sido para mejorar aquí la mascota. Vale, tenemos este seleccionado. Seleccionamos el siguiente. Y este de aquí. Hasta ahí ha llegado. Vale, ya no hay más. Ahora ahí. Seguimos. Aquí tenemos el inventario. Lo he dicho. Cofrecillo de nivel 50. Las botillas estas. Si te vamos a usar. Eh. Joder. Equípame esto. Si te doy a usar. Nada, que no para, eh. Por ejemplo, si te digo que te estás quieta aquí en la esquina, te estás quieta. Vamos a ver. Quieto ahí. Veamos ahí. Ah, vale. De nivel 87. Eso que pone aquí 10. Con lo cual, de momento nada. Así que imagino que no podemos usar nada de eso. Por aquí. Restaura 1000 de vida por segundo durante 8 segundos. Y usa para restaurar 500 de vida durante 8 segundos. Lo que pasa es que eso debería estar por aquí delante para poder usarlo. No metido en el inventario. Inventario. A ver, ¿qué más? Tú, completame por ahí. Aceptamos. Aquí estamos. ¿Qué nivel vamos? 16. Las alas claves desbloquearemos en breves. Ya vamos ahí, dentro de 3 misioncillas. Poder ataque que tenemos ahí arriba. Nuestra vida. Estatus. Modo pacífico. Ahí tenemos el check-in. Reclamamos. Un librillo de habilidades. 5 piezas de obra que parecía una montura. Entramos a la dungeon. Acaba con todos los guardias y cierra el rift. Por aquí. Habilidades. Se me dice que podemos seguir mejorándolas. Yo sigo con la principal. Sigue pidiendo solamente un libro, la principal. No nos va aguantando. Pues nada. Extra de daño. Vamos a ir a usarla. De 400. Tú fuera. Más correos. Reclamamos. Dale para atrás. Ahí está el boss. Tengo un líder. Vida por 15. Bajándole rápidamente. Tiempo. No veo yo por ningún lado. Ah, sí, mira. Aquí arriba a la derecha. Nos dan 10 minutos para poder completar la dungeon. Deberíamos de poder más que de sobra. Ahí está. Completada. Recompensa. Nos dan 20 gemillas. Eso está. Alas desbloqueadas. Venimos por acá. Y ahí las ponemos. No sé si pueden mejorar. Sí, tenemos 5 piecillas para mejorarlo. Ponlo al top entonces. Ahí estamos. Para atrás. Pues mailbox. Reclamamos. Ya me ha borrado el correo. Venimos otra vez a las salas. Otra vez. Esta vez podemos mejorarlo 10 veces. Hasta ahí ha llegado. Fuera. Más. Promociones. Killpack. Si queremos comprar. ¿Cuánto tenemos? Cero. No me da para comprar nada. Fuera. Blessing. Play, play. Este es gratis. Otro más gratis. Ahora ya sí. Ya comemos ahí con gemas, con gemas. Aquí tenemos otro más gratis. Cannot play again today. Ah, vale. Cero de cero. Pues nada. Primera recarga. Reclamamos. Yo no he hecho la primera recarga. No he hecho cada recarga ninguna. Una. Ahora sí me llevan para aquí por si queremos reclamar eso. Eh, quería ver el blessing. ¿Por qué estás ahí? No. ¿Por qué sigues aquí bailoteando? Es que me sale aquí este gratis. Aquí podemos hacer hasta tres veces con gemas. Ah, vale. Claro, porque tengo aquí suficientes. Mira. Y así sacamos más monedas hasta llegó la cosa. Recarga diaria. O cosa la cual no voy a hacer. Y luego personajes. Vemos aquí. Añadir amigos. No quiero añadir a nadie. Vénteme para atrás. Lo que sé que quiero es ver las alas que tenemos aquí. Unos cuantos para mejorarlas más. Para atrás. Más de la mascotilla. Y por último las habilidades que tenemos aquí. Cinco libras. Eh, quería subir esto de aquí. Me ha puesto automáticamente de aquí. Pues nada. Ahí se queda. Mientras nos vayamos mejorando. Todo bien. Eh, queríamos algo más ahí. Los correos me indicaban. Reclamamos ciencas de monedas. Y a seguir. Esto que es. Habilidad especial. Vale. Reclamamos. Veamos ahí cómo se va consumiendo la habilidad especial. Más pocioncillas. Más correos. Reclamamos. Mira. Cien gemillas que nos dan. Ey. Blessing que me falta. Este de aquí. Y con eso ya debería de estar. Debería de salir de ahí. Pues no. Sigue brillando. No sé por qué. Dice que ahora creo que vamos aquí al personaje. Guilds. Parece que solamente hay una disponible de momento. VIP 7. Y está completamente llena. Normal. Habiendo solo una. Es decir que la vamos por acá. Para atrás. Para atrás. A seguir. Regalitos. Que me das online rewards. De tiempo de juego. Libritos de experiencia. La pieza de la montura. Mejoras. Me dice que podemos mejorar otra vez aquí. La habilidad. ¿Cuál me pones ahora? Mira. Ahora me ha puesto la primera. Voy a subir ya la que me indican. Casi seguro nos va a indicar todo el tiempo la que tenga menos nivel. Y para el pin que tenemos pues está jugando bastante bien. Que me está sorprendiendo bastante. Lo he dicho casi seguro es porque no se vea nadie por aquí. Que si no. Supongo que la cosa cambiaría. Persona, gente. Equipamiento. Fortalecer. Auto enjazment. No tenemos. Bueno. Ponlo ahí al tope. Tampoco tenemos muchos materiales que digamos. Ya nos hemos quedado sin piedrecillas. Correos. Reclamamos. Dale para atrás. Equipamiento. Más. Fortalecer. Tuquea. Solamente me interesa mejorar el ataque. Algo más por aquí menos ataque. Estos son muy básicos. Si tuviéramos equipamiento más decente pues igual lo mejoraba. Ahí ni me molesto. Mira. Misión secundaria. Completada. Fortalecer el equipamiento a más 10. Me falta uno. Fortalecemos. Ahí estamos. Ya tenemos la misión completada. Reclamamos. Fortalecer el equipamiento a más 20. Hasta ha llegado a más 11. Ya no tenemos más materiales. De momento se vas a quedar por ahí. Y nos mandan a una nueva mazmorra. ¿Qué ni hablamos? 47. Nos falta poco para llegar a nivel hoy. Lo que no había visto es que los monstruos nos dan una burra de experiencia. Casi lo dejamos aquí a FK. Y subimos ahí un montón de nivelcillos. Vamos a acabar con el boss S que solo nos faltan dos nivelcillos y ya podemos abrir el cofre ese que nos dieron al principio. Ahí estamos. Aparte de 20 gemillas más. Reclamamos. Misión completada. Ya estamos al 50. A ver. Ábramelo. A ver si me deja. Eh. Bueno. Voy a primeramente. Tengo que dejarla quieta. Porque si no. Eh. Quieta. Te acabo de decir. Tío. Ahí. Y me usas esto. Siguiente caufre de nivel 100. Vale. Pergamitos, libritos y demás. De reciclar equipamiento. Todo esto. Vale. Sí. Perfecto. Confirmamos. Un poquillo de experiencia que nos da. El resto lo vamos a guardar. Más regalitos de tiempo de juego. Reclamamos. Más. Mejoras. Habilidades. ¿Cuál me mandáis ahora? Bueno. La nueva esta. Vale. Hasta donde estén los libritos. Nivel 6. Más. Mil lebrados. Luego. Persona gente. Equipamiento. No me das para mejorarte más. No. Pensaba que igual sí. Pensaba que igual sí. Pero no. No tenemos piedrecillas de mejora. Qué mal. No. Tú ciérrateme eso. No quiero verte. Bueno. Sí me voy a dejar reclamarlo gratis. Pero no. No me vais a dejar reclamarlo gratis. Hay que hacer una pequeña recarga para poder reclamarlo. Montura. Activamos. Y mejoramos. Mailbox. Eh. Te dije Mailbox. Aquí subimos a la montura. Reclamamos para que sea Epic Min. No sé qué. No sé cuánto. Uradamontu. Dos stars. Necesitaríamos. Más piedecillas de estas. Que de momento no tengo. Así que nada. Y fortalecer el equipamiento. Otro correo más. Reclamamos. Eh. Mira. Piedecillas para mejorar la montura. A ver si me deja entonces. Voy a dejarla quieta aquí. No te me muevas. Primero. Habilidades. Siguiente. Montura. Hasta ya has llegado. Hasta ya has llegado. Esta está completa. Reclamamos. Ahora subimos a cinco estrellas. Me indican. Un boss. ¿Qué más? Mount. Vendiendo cinco más. Hasta ahí llegaste. Y a seguir. Mira. Ahí hay una persona. Creo que es la primera persona. Contra la que. Me cruzo. All side member. Night fight. No sé qué. Y no. Dos personitas. Dos guerreritos. Pero bueno. En principio. Esto lo voy a ir dejando por acá. Nos vemos. Chavales. Chavales.